Como es el amor, será mentira o es verdad, tenerte y perderte al final Es amor, cuando se llama de verdad, después de una larga espera Cualquier mínimo problema, no será desilusión Es un sentimiento fuerte y yo sigo persistente diciendo que no confío En aquella que le llaman amor, pasan las horas, señora te hablo de cora No puedo, te juro que no puedo continuar con este dolor y corra sin cora Mientras el tiempo devora, no tengo sentimientos para darle a otra persona Y ahora quizá no pueda continuar porque amarte con temor No confío en el amor Como es el amor, será mentira o es verdad, tenerte y perderte al final Es amor, cuando se llama de verdad, después de una larga espera Cualquier mínimo problema, no será desilusión Reían el amor cada vez que te entregabas a mí Junto a la almohada hasta que saliera el sol Y eras mía Y eras mía Todo no termino, te pedí que no te vayas Y tú me como si nada De marchar de mi vida sabiendo que cifro porque te vas Matando el amor que quedaba dentro de mí Esto es pensarlo, más duro es vivirlo, ya se me fue todo Yo sé por qué te vas Yo sé por qué te vas Yo sé por qué te vas Yo no sé el amor Como es el amor Será mentira o es verdad, tenerte y perderte al final Nuestro amor, cuando se llama de verdad, después de una larga espera Cualquier mínimo problema, causa la desilusión Como el del amor Escalente Sosa Yo sé que muchos hacen la misma pregunta pero yo tuve que buscar la respuesta Jajaja Jajaja Jaja Even Galaxy El Angel Jaja New Galaxy La maleta To Tu L